Con maquinaria y manos solidarias, llega la ayuda a los pobladores del municipio de Joquicingo, donde el sismo del pasado martes derrumbó casas de Texas y adobe. La tristeza se refleja en sus rostros. Se cayó mi casa. Tristeza, porque ahí he pasado toda mi vida, desde mi niñez. Un sismo de esta magnitud, dicen, no se había sentido en su pueblo. Lo que vivimos fue impresionante, porque estas casas, esta casa tiene alrededor de 250 años, que no había sufrido con los temblores pasados. Sin embargo, los bienes materiales aseguran se recuperan, la vida no. Pues gracias a Dios no se perdieron vidas. Los materiales se vuelven a recuperar, pero una vida no. Reconstruir sus viviendas es lo que les queda. Reconstruir la casa, que Dios nos dé licencia a volverla a levantar. Este viernes serán demolidas 180 casas en este municipio, uno de los más afectados del Estado de México. Con imagen de Daniel Hernández e información de Lely Rodríguez y Cintia Gómez, Antena 125.